¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que lleguemos a la parte en donde tenemos que explotar el puente, deberemos ocupar de nuevo a Ron para que lleve luz de un punto a otro. En esta ocasión lo que hará es que pondremos la luz y espantará a una araña que dejará caer la caja Weasley. De ahí solamente tendremos que subir la pared y nos liberará a Simos Finnegan. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando estemos en la última etapa de la cámara de los secretos encontraremos el esqueleto número 2 y el número 3 con esto nos liberarán el emblema de Grifido con esto llegamos al 100% de otro nivel recuerda dejar tu like suscríbete y ayúdame a llegar que casi somos 10 mil suscriptores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.